Pues bueno, en esta ocasión estamos viendo los vestuarios para la fiesta árabe de la Casa de los Famosos, tercera temporada. En esta ocasión, como estamos viendo, Arturo Carmona se está vistiendo con ropa árabe, al igual que Madison, que tiene... No, el atuendo de Madison, guau, guau, guau. Obviamente puede haber mejores, porque no los hemos visto los de los demás, pero Madison, guau, literalmente guau. Aquí están los demás cambiándose, José abrazando a Paty. Aquí es cuando Diego le dice que los argumentos de Arturo fueron patéticos. Y acá es cuando Pepe se está cambiando. Pero obviamente, pues, sí están más impresionantes unos atuendos que otros. Porque, pues sí, obviamente siempre tienen que estar más chidos unos que otros, por lo que sea. Obviamente, pues, unos van a estar mejores, más, se puede decir, pensados o algo así. Pepe Games aquí, pues, no se le nota tan bien su vestuario hasta el momento. Tendremos que ver si se tiene accesorios y Madison como una reina de carnaval. Sí se ve como una reina de carnaval. Pero prácticamente veremos cómo se ven los demás atuendos. Ya que sabemos que hoy viene muy cargada de emociones esta fiesta árabe. Y más con lo que está sucediendo con las nominaciones, autonominaciones y todo lo que se viene a partir de ahora en la casa de los famosos. Todos esperan que Paty Navidad salga con ese mismo entusiasmo que la semana pasada y que esté bien bichota empoderada. Necesito que me digan en los comentarios ustedes qué piensan acerca de esto que está pasando. Recuerda suscribirte, compartir, darle like para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.